Gracias por ver el video. Es un ridículo, pero bueno, fue importante participar. Ya que decidiste ya cambiar los colores de la camiseta para no tener nada que ver con él, ¿no? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la declaración. ¿Te llamamos? ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Venga! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, aquí tú y ven! ¡Vamos! ¡Venga, aquí está! No, 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 no. Ape, ape, ape. Vamos, uso, venia. Ahora que van, bro. Es que la parte sobre la escatola. Ape, ape, ape. Ape, ape, ape. Ape, ape, ape. Eh, estos puedes quitar yo a subir. Sí, sí, sí. Ape, ape. Oh no, no, no. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!